Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta transmisión en vivo a través de las plataformas de Casa Presidencial y el Ministerio de Salud, así como de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta tarde nos encontramos en este Facebook Live para aclarar las dudas sobre la vacunación pediátrica contra el COVID-19 que inició este martes 11 de enero. Contamos esta tarde con el Viceministro de Salud, el doctor Pedro González, quien esta tarde nos acompaña en lugar del señor Ministro de Salud, quien tuvo que atender una situación personal de salud de presión alta, por lo cual no pudo acompañarnos esta tarde. Nos acompaña también la directora del Hospital Nacional de Niños, la doctora Olga Arquedas, y el gerente médico del Patronato Nacional de la Infancia, el señor Eduardo Montero. Iniciamos con una pequeña introducción por parte del Viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que todo, saludar y agradecer a los padres de familia que están conectados y que están interesados, que son padres responsables, interesados en informarse de fuentes técnicas y oficiales sobre esta campaña de vacunación y sobre la vacuna pediátrica contra el COVID-19. La respuesta inicial ha sido muy buena. Agradecemos a todos los padres y encargados que tienen ese compromiso con la salud de sus hijos, que tengan esa protección para sus hijos. Comentarles un poco que el gobierno ha adquirido vacunas para toda la población de esos grupos etarios, menores de 12 años, de 5 a 11 años específicamente. Estas vacunas van a llegar paulatinamente durante el primer semestre. Así que poco a poco se irá avanzando en la vacunación de estos niños. Las vacunas van a ser distribuidas por todo el país de acuerdo a la disponibilidad. Van a llegar semanalmente. Igual se están haciendo algunas gestiones para conseguir algunas dosis adicionales, como se hizo con adultos, pues para ir acelerando la vacunación, sobre todo ante la nueva ola que está iniciando, más otros elementos epidemiológicos ya conocidos por todos. Todas las áreas de salud del país han destinado lugares para ir vacunando a los niños y estableciendo estrategias para poder lograr éxito en esta campaña. Así que, pues, muchas gracias y estamos a su disposición para contestar las dudas y cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias, doctor González. Escuchamos a la doctora Arguedas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una felicitación a los padres, madres, abuelitos y familiares de niños y niñas que nos acompañan en esta actividad. Gracias por estar presentes. Gracias por su deseo de informarse. Pero por sobre todo, gracias por el interés que han tenido, que ha sido importantísimo en acudir a los vacunatorios y en llevar a sus chiquitos ya para que reciban la vacuna. Hoy estamos haciendo una celebración especial. Esto es una celebración para Costa Rica, que está haciendo uno de los países pioneros en el mundo en extender la protección contra la COVID-19 mediante vacunas al grupo de chiquitos entre 5 y 11 años. Esto redundará en grandes beneficios y es una herramienta más en la lucha por vencer esta pandemia. Lucha que estoy seguro que venceremos unidos y guiados por la ciencia. Muchas gracias, doctora Arguedas. Escuchamos al gerente técnico del Patronato Nacional de la Infancia, el señor Eduardo Montero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludo especial a los padres, madres, abuelitos, familiares y encargados de las personas menores de edad que sabemos muy atentamente nos escuchan el día de hoy. El tema de la vacunación está incluido como elemento fundamental dentro del derecho a la salud y es importante indicar que la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Costa Rica es Estado suscribiente, establece en su artículo sexto la obligatoriedad para todos los estados participantes de garantizar el derecho a la vida, siendo uno de los componentes esenciales del mismo el derecho a la salud que la misma Constitución establece, de la misma Convención, perdón, establece en su artículo veinticuatro. En el caso de Costa Rica, nuestro Estado garantiza los derechos de las personas menores de edad a través del Sistema Nacional de Protección que, como todos sabemos, está integrado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las instituciones públicas que participan en el mismo. Tenemos alrededor de veinticuatro instituciones que participan e interactúan cada una en el ámbito de su competencia, así como la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales que se encargan de la protección de la niñez y la adolescencia, igualmente las juntas de protección que existen a lo largo y ancho del país y los comités tutelares de defensa de los derechos de las personas menores de edad que igualmente existen en todas las comunidades del país. Esta interacción institucional es la que viene a garantizar la protección de estos derechos, siendo el derecho a la salud un componente esencial del derecho a la vida. Y dentro de este ámbito, el actuar de estas instituciones está garantizado por el desarrollo normativo que se encuentra a nivel del Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley de la ley general de vacunas y la demanda normativa que informa este y propicia este derecho a la salud. Es importante indicar que en el caso específico de la vacunación constituye a su vez un componente de este derecho a la salud que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y que además la vacunación propicia la posibilidad de que las personas menores de edad desarrollen otros derechos, como el derecho a la educación, como el derecho a la recreación, que la posibilidad de que participen a nivel presencial en las clases propicia esa recreación a través de los profesores de educación física, por ejemplo, y también propicia el ejercicio del derecho a la alimentación en el caso de los comedores escolares. Desgraciadamente, la pandemia ha evitado este ejercicio de derechos de tal forma que la posibilidad de vacunación nos permite ejercer estos derechos. Y finalmente indicar que la vacunación de el grupo adolescente, el grupo etario entre 11 y 17 años, ha sido muy exitosa, alcanzándose un nivel del 90 por ciento, y el Patronato Nacional de la Infancia quiere felicitar y resaltar la labor de los padres, madres, y encargados de las personas menores de edad que han acudido masivamente a este llamado, han acudido a la vacunación de este grupo etario, y esperamos que igualmente tan exitosa ha sido que igualmente sea ahora en la vacunación de las personas menores de edad entre los 5 y los 11 años, y nos mantenemos atentos a todas sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Vamos a iniciar con las consultas que nos hacen llegar las personas que están conectadas a esta transmisión en vivo, a quienes invitamos a hacernos llegar sus consultas para que los expertos nos puedan responder esas dudas. Tenemos una primera consulta, esta es para el doctor Pedro González. Doctor, ¿quiénes son los primeros en vacunarse? ¿Cuándo se aplicaría la segunda dosis? ¿Por cuánto tiempo se extendería esta vacunación pediátrica? Muchas gracias por las consultas. Se está empezando por niños de 11 años, o sea, por los mayores, y también se está empezando por niños de cualquier edad mayores de 5 años que son de alto riesgo, que tienen algunas patologías de alto riesgo que están siendo tratadas en el tercer nivel de atención, es decir, en el hospital de niños. Entonces, a estos se les va a llamar específicamente contra el Estado para, pues, para protegerlos de primero. Según la recepción de vacunas esperada, la campaña se va a extender durante el primer semestre de este año. Sin embargo, pues, se mantienen los esfuerzos, igual que con la vacunación de adultos, para conseguir dosis adicionales que puedan acelerar ese proceso. Doctor, también, ¿cómo se distribuyen estas dosis? Llegan al país cada semana, pero ¿cómo se distribuyen? La distribución se hace proporcionalmente a la población de las áreas de salud, ¿verdad? Para que, proporcionalmente al número de niños que tiene cada área de salud. Entonces, así se hace la distribución. Sin embargo, en este momento no hay restricción. O sea, el niño puede ser vacunado en cualquier lugar del país, independientemente de dónde viva. Y de la pregunta anterior que omití contestarle, la segunda dosis se pone a las tres semanas, a los veintiún días. Por lo menos lo más cerca que se pueda de esas, de esas fechas. Perfecto. La siguiente consulta es, tal vez don Eduardo nos la pueda responder, ¿cuáles son los requisitos para asistir a el centro de vacunación con el niño o niña? Sí, correcto. Los requisitos establecidos por las autoridades de salud es, en primer lugar, el acompañamiento de una persona adulta. También llevar la documentación de identificación del adulto acompañante. Y también aportar o llevar el carnet de vacunación a la persona menor de edad que se va a vacunar. Muchas gracias, don Eduardo. Doctor Arguedas, se inició masivamente con los niños y niñas de 11 años y paulatinamente se va desescalando esa edad. Pero los niños y niñas de 5 a 10 años, con ciertos factores de riesgo, pueden también vacunarse en esta parte de la campaña de vacunación. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Ellos tienen que ir al centro de vacunación, el centro los llama. Tal vez usted nos pueda dar el detalle. Sí, los niños con condiciones de riesgo complejas van a tener dos posibilidades de vacunación. Uno, la más importante es que pueden ser llamados por su hospital regional. Si ese hospital regional tiene servicio de pediatría, los diferentes servicios de pediatría de los hospitales regionales les estarán llamando para citarlos y permitirles vacunarse en cada uno de esos centros hospitalarios y evitar que tengan que desplazarse hasta San José. El grueso de los niños se van a vacunar por esta modalidad de los niños con condiciones crónicas complejas. Hay algunos niños, un grupo seleccionado, que es un grupo pequeño, de condiciones que vamos a llamar de mayor complejidad que los especialistas respectivos han preferido que se vacunen en el hospital de niños. Estos niños también no tienen que venir a hacer fila, no queremos que hagan filas para protegerlos de cualquier riesgo de contagio. Entonces, estos niños serán llamados al Hospital Nacional de Niños para que se presenten para su vacunación y aclaro en los niños con condiciones como cáncer, trepanocitosis, enfermedad del corazón, parálisis cerebral infantil, miel o meningocel, fibrosis quística del páncreas, asma, pero solo casos graves de asma, trasplantes, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, pacientes con defectos primarios del sistema de defensa de defensa que se llaman inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes. Importante, los chiquitos con síndrome de Down o tuberculosis pueden vacunarse en cualquier vacunatorio del país y en cualquier de estas edades de 5 a 11 años. Entonces, nada más para hacer aclaración, doctora, la lista de enfermedades de riesgo tienen que esperar a que el centro de salud los llame, salvo niños con síndrome de Down y ellos sí pueden asistir. Pueden asistir. La sugerencia aquí es que estén atentos en cada vacunatorio, en cada centro hospitalario, de los horarios de aplicación de vacunas y de la disponibilidad de dosis que tienen cada día. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tenemos una consulta de Tania Chávez Zúñiga para el doctor Pedro González. Esta vacuna pediátrica, ¿qué pasa con una niña que le faltan dos meses para cumplir los 12 años? ¿Le funciona igual o es mejor esperar a que cumpla los 12 años y vacunarse como una persona mayor de 12 años? Bueno, la vacuna pediátrica es la misma formulación que la de adultos, pero es menos dosis. Es una dosis, un tercio de la vacuna de adultos. Yo pensaría que si es una niña, digamos, de peso y talla normal, ¿verdad?, un desarrollo normal, podría esperarse y recibir la dosis de adulto, porque ya le falta muy poco tiempo. Doctor, también para usted nos consultan de posibles efectos secundarios para los niños. Es importante, tal vez, antes de contestar directamente a esa pregunta, también reflexionar más que los riesgos y en efectos secundarios de la vacuna, es en los riesgos de no vacunarse, ¿verdad? Son muy altos en este momento, tanto por enfermedad, enfermedad grave, por mortalidad, y también por efectos secundarios, por malestar del niño, posibilidad de efectos a largo plazo. Entonces, el riesgo-beneficio siempre es con mucho mayor en el lado del beneficio. Las vacunas son de los medicamentos más inocuos. La mayor parte de los efectos secundarios que tendrían estas vacunas tienen que ver con fiebre, dolor local, malestar general, ¿verdad?, alguna cefalea, que pasa en pocos días. Doctor, también nos consultan, tal vez usted nos pueda responder. Nos preguntan que si está aprobada esta vacuna, ¿cuánto tiempo se llevó el estudio y dónde están los comprobantes de Pfizer-BioNTech? Muchas gracias por la pregunta. Esta vacuna, igual que la de adultos, pasó por todas las fases de experimentación para un medicamento en seres humanos, fase preclínica, fase en seres humanos 1, 2 y 3. Han sido estudios muy grandes, con muchos participantes multicéntricos. Han sido avalados y analizados previa aprobación por autoridades reguladoras nacionales de alto nivel, que son las que Costa Rica reconoce, ¿verdad?, y que tienen unos recursos técnicos muy importantes. Entonces, yo creo que las personas pueden estar seguros y seguras de que están recibiendo un producto de calidad que se pueda administrar sin riesgos. La documentación está en los sitios oficiales de las autoridades reguladoras que han aprobado estas vacunas. FDA, EMA, por ejemplo, ahí los pueden buscar y viene una documentación muy, muy detallada. Muchísimas gracias. Doctora Arguedas, ¿cuáles son los cuidados que debe de tener el niño y la niña previo a la vacunación, posterior a recibir la dosis? Algunos consejos prácticos. El día que van a asistir a la vacunación, que vayan bien hidrataditos, que hayan tomado agua y que se hayan comido lo normal, suficiente, que lleven una buena mascarilla, bien colocada, limpia, que cubra nariz y boca y una mascarilla de repuesto. Idealmente que vayan vestidos con ropita fácil para que descubran el sitio donde va a ser aplicada la vacunación, una camisita de maca corta, pueden llevar un suéter adicional por si son friolentos y luego de ello siempre los padres tienen que serenar al niño, explicarle que realmente la vacuna lo que hace sentir es como un calambrito, que no es un dolor importante, es importante que después de la aplicación de la vacuna el niño evite el ejercicio físico excesivo porque eso puede aumentar el dolor. El ejercicio en el brazo y explicar también que los efectos secundarios leves que el doctor explicaba, que el doctor González explicaba previamente, son comunes y aparecen casi siempre 15 horas después de que se aplicó la vacuna. Los 15 horas después es común que el niño tenga cansancio, ese es el más común, un poquito de fiebre, dolor de cabeza, crecimiento de los ganglios, que se le quite un poquillo el hambre. Entonces, la recomendación es reposo en casa hasta que esto haya pasado, que usualmente son uno o dos días. No hay necesidad de dar ningún medicamento preventivo antes de ir a vacunarse, pero si el niño presenta mucha molestia después de la vacuna, se puede usar acetaminofén según la dosis que corresponde para el peso y la edad del niño. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos a varios usuarios consultando por qué no se encuentra presente el ministro de Salud. Como lo mencionamos al inicio de esta transmisión, el ministro de Salud tuvo una situación de presión alta, por lo cual tuvo que ir a revisarse médicamente su presión, por lo cual hoy contamos con la presencia del viceministro de Salud, del doctor Pedro González. Continuamos con las consultas. También para la doctora Arguedas. Doctora, ¿cómo sé si mi hijo está generando anticuerpos a la enfermedad? ¿Hay alguna muestra exterior que demuestre esto? Sí, vamos a ver. Esto lo sabemos por los estudios clínicos tan vigorosos que se han hecho para la aprobación de estas vacunas y que demuestran, vean qué interesante, los niños responden a la vacuna de una manera más vigorosa que los adultos. Un 95 a 97% de respuesta a la vacuna, lo cual es discretamente mayor que lo demostrado por los adultos. Esta pregunta nos sirve también para decir que no hay que hacer ningún examen de laboratorio después de vacunarse para verificar que el niño tenga anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que hacemos en los laboratorios son una medida imperfecta de la respuesta vacunal. Los anticuerpos son solo una parte de la respuesta del sistema inmune. La constituyen unas células que se llaman las células T de memoria y que en condiciones normales no se mide en el laboratorio, sino que solo para estudios clínicos especiales. Entonces, la certeza de la respuesta vacunal se fundamenta en los estudios existentes. Muchas gracias, doctora. Don Eduardo, tenemos una consulta en donde nos preguntan que si nos puede aclarar qué sucede o cuál es el proceso para los padres y madres que no lleven a vacunar a los niños. En primer lugar, es importante ratificar lo dicho en el inicio de esta transmisión en el sentido de que este derecho a la salud y los derechos de las personas menores de edad son garantizados a través del sistema integral de protección, donde participan diferentes instituciones, cada una en el ámbito de su competencia. En ese sentido, es importante también indicar que en primera instancia el Patronato Nacional de la Infancia mantiene abiertas unas líneas de comunicación para informar a los padres, madres y encargados de las personas menores de edad sobre la situación y de la vacunación. En ese sentido, se puede acudir a la línea 1147, al WhatsApp 89891147, al Facebook del Patronato Nacional de la Infancia y a la página del Patronato Nacional de la Infancia. Es importante indicar que la no vacunación, al ser parte del esquema básico de vacunación, constituye una situación de negligencia, la cual es atendida por el Patronato Nacional de la Infancia a través del sistema especial de protección, dictándose las medidas correspondientes. Precisamente la sala constitucional, el día de ayer, a través del voto 2022-00482, en el cual avala la obligatoriedad de la vacuna de las personas menores de edad, determina las competencias del Patronato Nacional de la Infancia, en el sentido de que en caso de omisión, lo faculta para poder actuar como por una negligencia, que sería en este caso la violación a los derechos de las personas menores de edad. Muchas gracias, don Eduardo. Doctor González, esta vacuna protege de la variante Omicron, de la variante Delta y de otras variables que se descubran del SARS-CoV-2. Protege y da un nivel de protección contra todas las variantes circulantes hasta la fecha, ¿verdad? Sobre las variantes que vengan a futuro, pues esperamos que tengan el mismo comportamiento, pero no se puede saber específicamente cómo va a actuar sobre una variante que no existe a la fecha. La, hasta ahora, la expectativa es que proteja contra otras nuevas. Doctora, nos consultan, si es tan buena esta dosis, ¿por qué hay que llevar a vacunar a los niños? ¿Por qué obligados hay que llevar a vacunar a los niños? Vamos a ver, porque en Costa Rica todas las vacunas son obligatorias. Esta es una vacuna más de las vacunas que ya existen en el esquema nacional de vacunación y que en resumen son una historia de éxito. Yo como pediatra dejé de ver niños con difteria, dejé de ver niños con tétanos, dejé de ver niños con meningitis por hemófilos influenza, niños con sarampión, niños con rubiola, niños con diarreas graves por rotavirus, y esto gracias a las vacunas, pero gracias también a la obligatoriedad de las vacunas y gracias también a la altísima educación de los padres costarricenses en su responsabilidad en salud pública. Entonces, todas las vacunas, y esta como una más, son obligatorias orgullosamente en nuestro país. La siguiente consulta es tanto para el doctor González y la doctora Arguedas, podría también darnos su apreciación. La realiza don Guillermo Mata. Mis hijas están recién vacunadas contra la influenza. ¿Esa vacuna las protege parcialmente del COVID o siempre es recomendable vacunarlas? ¿Doctor? Bueno, don Guillermo, no. La vacuna contra la influenza es específicamente para el virus de influenza estacional y no brinda ningún tipo de protección contra el virus del SARS-CoV-2. Entonces, deben vacunarse también contra la COVID-19. Doctora Alcó. Ya la doctora lo dijo muy claramente. Perfecto. ¿Qué información científica, doctor González, tienen para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas? Que han sido probadas con protocolos científicos de investigación muy rigurosos en seres humanos y en muchos niños y que han pasado un proceso estricto de revisión, tanto de, antes de que puedan ser aplicadas, pasan por un estricto proceso de revisión, tanto del proceso de investigación, de los datos recolectados, de las conclusiones, ¿verdad?, y de los procesos de fabricación, controles de calidad, entre otros aspectos. Entonces, todo eso asegura que el producto que sale es seguro y de buena calidad. Don Estaban Blanco nos consulta. Doctora Arguedas, tal vez usted nos pueda dar la respuesta. Si un niño tuvo COVID, ¿cuánto tiempo hay que dejar para vacunarse? Sí. Si un niño tuvo COVID, al día siguiente, después de que termina la orden sanitaria, ya puede presentarse al vacunatorio para recibir la vacuna. Recordemos que en COVID la enfermedad natural no deja inmunidad duradera. Entonces, las personas que han tenido COVID es frecuente que tengan reinfecciones, ¿verdad?, y también sabemos que las personas que han tenido COVID, a diferencia de otras enfermedades, no tienen una protección conferida por haber estado enfermos que les vaya a durar mucho tiempo. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, en cuanto el niño ya se considera recuperado, ya se levantó su orden sanitaria y, de acuerdo a los esquemas que ya se explicaron, puede presentarse y recibir la vacuna. ¿Tanto un niño confirmado por prueba PCR como por nexo epidemiológico? Sí. En ambos casos funciona del mismo modo. Perfecto. La siguiente consulta para el doctor González. ¿A los menores de edad se les aplicará tercera dosis o únicamente las dos dosis con diferencia de 21 días? Por el momento, solo el esquema completo es con dos dosis. Todavía no se tiene ninguna, digamos, el lineamiento sobre la tercera dosis. Así que dos dosis. Consulta Verónica Chinchilla. Que si pueden volver a aclarar cuánto tiempo tienen que esperar un niño con positivo de COVID-19 para vacunarse. Vamos a explicarlo de nuevo. En este momento, los lineamientos nacionales del Ministerio de Salud establecen que una persona confirmada por COVID-19 tiene que guardar aislamiento por 10 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas. Entonces, el niño que ha tenido COVID-19, luego de esos 10 días posteriores a la fecha de inicio de los síntomas, que es cuando se levanta la orden sanitaria, y si ya no le quedan síntomas residuales, puede presentarse al vacunatorio para que reciba su vacuna. ¿Con una sola dosis queda protegido el niño o hay que vacunarlo las dos veces? Sí, una sola dosis es que damos a medio camino, a medio llenar. Una sola dosis es el inicio de la protección. La protección se completa 14 días después de que ha recibido la segunda dosis. Doctora, también nos consulta Daniel Guti. ¿Por qué Costa Rica es el único país vacunando niños? No, Daniel. Costa Rica no es el único país vacunando niños en los Estados Unidos, en Canadá, en los países centroeuropeos, en Australia, Nueva Zelanda, muchos de los países asiáticos, muchos de los países suramericanos también ya se están vacunando niños entre los 5 y los 11 años. Doctor González, si un niño recibió una dosis en el extranjero, ¿puede completar su esquema de vacunación en Costa Rica? Sí. Lo más pronto posible, ideal 10 días antes, pero bueno, lo más pronto posible, depende de cuándo regresen del viaje. Deben presentarse al área de salud que les corresponde, ¿verdad? Con el carnet del CDC o del país donde se aplicó la primera dosis y para que los pongan en lista. Entonces, esa área de salud, de acuerdo a la disponibilidad de dosis, los va a llamar para aplicación de la segunda dosis, aquí lo más cercano de la fecha que cumple los 21 días. Entonces, deben acercarse. Para culminar esta parte de preguntas, para la doctora Arguedas, pregunta don Jorge Rojas, ¿puedo acompañar a mi hijo cuando lo están vacunando? Claro, don Jorge, por supuesto que sí. Su hijo va a estar mucho más tranquilo. Si usted lo acompaña, hay algunos niños que se sienten más seguros estando sentados en el regazo de su papá o en el regazo de su mamá o de la abuelita, ¿verdad? Siempre la persona que le dé más seguridad, por supuesto que lo puede acompañar. Doctora, tenemos un correo electrónico habilitado para consultas de padres. Sí, quiero compartirles que para dudas que vengan de cualquier parte del país, el Hospital Nacional de Niños ha habilitado un correo electrónico que es vacunascovidhnn, repito, vacunascovidhnn, todo va con minúscula, arroba ccss.sa.cr. Ese correo va a estar habilitado, va a estar respondido por médicos especialistas del Hospital de Niños durante las 24 horas. Y si me permiten, tenemos también dos números telefónicos para consultas, solo que los números telefónicos funcionan en horario hábil, que son 25233838, 25233838 y 25193001, 25193001. Los repetimos, vacunascovidhnn, o sea, es decir, Hospital Nacional de Niños, arroba ccss.sa.cr. En breve está apareciendo incluso en la pantalla de la transmisión en vivo. Y los dos números de teléfono, que estos sí funcionan en horario hábil, serían 25233838, 25233838, y el 25193001. Estos son los dos mecanismos que tiene habilitado el Hospital Nacional de Niños para realizar consultas sobre la vacunación pediátrica contra el COVID-19. Estos números y esta dirección de correo electrónico aparecerán brevemente en la pantalla de la transmisión en vivo. Vacunascovidhnnn, arroba ccss.sa.cr. Y los teléfonos 25233838 y 25193001. Le agradecemos a todas las personas que se conectaron para hacer estas consultas. Vamos a escuchar un mensaje final de los expertos. Escuchamos primero al doctor Pedro González. Gracias. Tal vez el mensaje final es contarles que yo soy padre de un adolescente. Tiene 16 años y creo que igual que le sucede a otros padres y madres, para mí es lo más amado y lo más querido que tengo en esta vida. Y está totalmente vacunado. Tiene esquema completo. Creo que la vacunación es un acto de amor. Entonces, así tiene que verse. Y los invito a reflexionar y a proteger a sus hijos. Gracias. Muchas gracias, doctor González. Doctor Arguedas, un mensaje, un llamado a los padres y madres, y también a los niños para que acudan a los centros de vacunación. Yo quiero decirles que se vacunen con tranquilidad, con confianza, que las vacunas contra la COVID-19 en los niños han sido ampliamente estudiadas y se ha demostrado que son seguras, que son eficaces y que los beneficios sobrepasan los riesgos, que la COVID-19 no podemos decir tan alegremente que es solo una gripe fuerte. Es así para algunas personas, pero no lo es para otros, incluyendo muchos niños que lamentablemente terminan hospitalizados, algunas veces en cuidado intensivo, algunas veces con complicaciones graves del corazón y algunas veces con secuelas a largo plazo que se presentan aún en casos asintomáticos. El impacto escolar de la COVID es muy importante y esto también da tranquilidad el saber que los niños volverán a la escuela porque lo necesitan, pero volverán muchos ya vacunaditos. Y el impacto en salud mental para los niños de esta pandemia ha sido muy alto. Entonces, yo les digo a ustedes como adultos, todos nos hemos sentido mucho más seguros y protegidos el día que nos vacunan. Entonces, compartamos esta sensación de seguridad y protección con nuestros niños. Llévenlos a vacunar. Muchas gracias, doctora Arguedas. Escuchamos a don Eduardo Montero. Muchas gracias. La sala constitucional, como mencioné anteriormente, el día de ayer, avaló esta obligatoriedad de la vacunación a las personas menores de edad precisamente para ejercer ese derecho a la salud. Y precisamente lo que queremos es hacer un llamado muy respetuoso a todos los padres, madres y encargados de las personas menores de edad para que a través de la vacunación posibilitemos el ejercicio de otros derechos a las personas menores de edad. Desgraciadamente, la pandemia nos ha cercenado mucho de esos derechos, como el derecho a la educación, como el derecho a la recreación, como el derecho a la alimentación. Y esos derechos hay que posibilitarlos a través de esta vacunación que también constituye una obligación, como dice la sala constitucional, un fin constitucionalmente válido para garantizar precisamente esos derechos. El Patronato Nacional de la Infancia brinda la mano a los padres, madres y encargados de todas las personas menores de edad para dar ese acompañamiento. Y ahí están nuestras líneas de comunicación, el 1147, el WhatsApp 89891147, que también viene a complementar la información que la doctora Arguedas daba de números de teléfono, de sitios web, donde realmente todos los padres, madres y encargados pueden informarse. Y ojalá que este éxito que hemos tenido en la vacunación de los adolescentes, de los 11 a los 17 años, donde responsablemente los padres han acudido a realizar esta vacunación, pues lo podamos implementar igualmente en este grupo de 5 a 11 años. Muchas gracias. Muchas gracias tanto al doctor Pedro González, viceministro de Salud, a la directora del Hospital Nacional de Niños, la doctora Olga Arguedas, y al gerente técnico del Patronato Nacional de la Infancia, el señor Eduardo Montero, por habernos acompañado esta tarde. A todas las personas que se conectaron a través de las plataformas de Casa Presidencial y el Ministerio de Salud, los invitamos a seguirse informando. Varia información de la que se proyectó durante esta transmisión va a estar posteada en nuestras redes sociales, en el de las tres instituciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia y Casa Presidencial. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Gracias.